Déjeme tomar unos minutos para compartir con usted una historia que a mí siempre me golpeó. Recuerdo que cuando era un niño, mis padres me cuidaban con mucho amor, con mucha bendición. Los dos son maestros, ya han estado en este programa y en ese momento ellos estaban laborando. Hoy por su edad ya ellos son maestros jubilados, pero en aquel entonces estaban en lo mejor de trabajar, de esforzarse. Y recuerdo que había un tiempo en el cual los maestros se fueron a la huelga. Así pasó, se fueron a la huelga. Y durante varios meses a mis padres no les pagaron su salario. Estoy hablando de hace varias décadas. Y recuerdo que en ese entonces mi casa entró en una crisis sumamente difícil, sumamente dura. Y recuerdo que cuando yo llegué de la escuela, entro a mi casa y le digo a mi mamá, mamá, ¿qué va a haber de comer? Ella me miró a los ojos y me dijo, hijo, hoy vamos a estar en ayuno. Yo la miré con esa clásica rebeldía de la adolescencia y le dije, no me mienta, le dije yo. ¿Verdad que no vamos a comer porque no hay dinero? Eso es lo que está pasando, ¿verdad mamá? No es que estemos ayunando por honrar a Dios, le dije yo en ese momento. Y recuerdo que mi madre, en ese carácter que tenía, porque ya hoy es una mujer bien dulcita, ¿verdad? Pero en ese momento me dijo, molesta, usted haga lo que yo le digo. Vamos a ayunar y el Señor va a tomar en cuenta nuestro servicio y nuestra adoración, hijo. Así que hoy por hoy, ayunarme, dijo. En ese momento entro a mi cuarto, me tiro sobre la cama y comienzo en mi mente de adolescente a reclamarle a Dios y a decirle, Señor, ¿cómo es posible que tenga que obligarme una situación económica a hacer algo que no quiero? Pastor David, amigos, en aquel momento yo me negaba a que fueran las circunstancias las que me obligaran a hacer algo, entre comillas, para Dios. En ese instante me quedo dormido en la habitación y como a eso de las cuatro de la tarde, después de haber llegado del colegio o de la escuela a las doce del mediodía, recuerdo que me despierto un olor a una sopa de gallina, ¿verdad? Y con aquella hambre, todas esas semanas habíamos estado comiendo muy mal a causa de la crisis y recuerdo que me levanto y voy a la cocina y en ese momento hay una hermana tapando la sopa y me sorprendo porque la veo, hermana, Dios le bendiga, ¿cómo está? y mi madre me mira a los ojos con esa mirada de madre especial y me dice, Vladimir, el Señor ha provisto para ti en bendición. Y yo la miré a mi mamá en ese instante y le dije, mamá, ¿cómo fue esto? Y la hermana me contesta y me dice, a las ocho de la mañana me desperté y el Espíritu Santo me habló y me dijo, hoy tengo que llevarle una sopa a los pastores y quiero llevarles un banquete y compró aguacate y compró tortillas y yo no sé a quién le estoy dando hambre, ¿verdad? Y esa hermana llevaba un banquete para nosotros. Y mi madre me agarró los cachetotes que tengo yo y me dijo, hijo, usted obedezca siempre que Dios se va a encargar de proveer. Usted solo haga las cosas con amor y Dios le va a demostrar a usted siempre que Él es proveedor. Nunca voy a olvidar eso. Tengo miles de milagros más, Pastor David, pero quise compartirles ese porque ahí fue el inicio, a mis 12, 11 años, fue el inicio de empezar a creer en Dios, a creer en el Dios que sorprende, el Dios que provee, el Dios que alimenta. No importa las circunstancias adversas, Él es mi proveedor. Quizá el problema más serio que tienen algunos de los que nos ven ahora es que no pueden confiar en un Dios proveedor, no pueden confiar en un Dios poderoso, no pueden confiar porque no lo conocen, no lo han comprobado, no se han dado cuenta que a Él le place dar, que Él se goza en bendecir, Él se alegra en abrirle la puerta a sus hijos, Él ama dar. Y cuando usted lo conozca, se va a enterar que no hay nada ni nadie que pueda detenerlo para cuando se trata de bendecir. Porque Él bendice, oiga bien, sin reservas, bendice sin pensar en nada y cuando Él comienza a bendecir, nadie lo detiene. Oiga bien, cuando Él comienza a abrir la puerta, nadie lo detiene. Y le voy a dar un pensamiento más. Aquel jovencito que llevaba esos cinco panes y dos peces, nunca pensó que lo que Él llevaba le iba a dar de comer a todos. Pero lo único que Él sí sabía es que en las manos del Rey de Reyes y Señor de Señores, eso podía multiplicarse y algo iba a pasar, algo iba a pasar. Él sabía que las manos de Jesús eran milagrosas. Por eso es que no dudó, en medio de la crisis, en medio de la adversidad, dijo voy a llevar estos panes y estos peces al Señor. Y Él los va a multiplicar en abundancia. Crea la palabra, crea que Él lo puede hacer y que solamente confiando en su multiplicidad podemos ver cosas distintas en nuestra vida.